¡Báilele, chiquilla! ¡Uno saludo al bello! ¡Y véngase con quien tienen los astros! ¡Y este es Edwin Luna! Y esta noche yo me voy a coturrear Una borrachera nos vamos a pegar Traigo un llenero pa' que le quiten ser Y hasta que se acabe le vamos a parar Porque yo quiero bailar, porque yo quiero gozar Y una morrita besar a la orillita del mar Porque yo quiero bailar, porque yo quiero gozar Y una morrita besar a la orillita del mar Y muy agosto la vamos a pasar ¡Vamos! ¡Ey, dése, compadre! ¡Ey, dése, compadre! ¡Y tráigase a los astros, compadre! ¡Quién! ¡Uy, los remex! ¡Sí! Esta noche yo me voy a coturrear Y una borrachera nos vamos a pegar Traigo un llenero pa' que le quiten ser Y hasta que se acabe le vamos a parar Porque yo quiero bailar, porque yo quiero gozar Y una morrita besar a la orillita del mar Porque yo quiero bailar, porque yo quiero gozar Y una morrita besar a la orillita del mar Y muy agosto la vamos a pasar Porque yo quiero bailar, porque yo quiero gozar Y una morrita besada Y una morrita besada